Al pie de tu sepulcro, mi general Zapata, en nombre de la patria, Dios te ofrenda una flor. Valiente guerrero, bendito hijo del pueblo, mi México te admira y alaba tu valor. También brindo mi canto para tus generales, aquellos hombres leales, valientes como tú. A ellos una rosa, a ti verdes claveres, para teñir tus sienes, mi gran jefe del sol. Y ya, 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 descansa en paz. Bajo el cielo que amaste, donde vivió tu frase, que es tierra y libertad. Allá en la Chinameca, donde te traicionaron, tu sangre está brillando como un rayo de sol. Y tu nombre en la historia, cubierto está de gloria, con la grima de un pueblo que te tributa a honor. Adiós, celosa madre, adiós, Cuautla Morelos, la que guarda en sus senos, al hijo del amor. Adiós, don Emiliano, mi general Zapata, en nombre de la patria, recibe Blanca Flor. Y ya, 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 ya. Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vivió tu frase Fue tierra y libertad